Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores Solo diferentes No termina al envejecer Pero todito Estoy fatal La verdad es que Hay que darle la paga Pues entonces vamos a hacer un pequeñito alto en el camino Nada, un momentito Y enseguida estamos con todos ustedes otra vez Hasta ahora Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias Presentan los Amigos Canarios de la Zarzuela El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria La Orquesta Sinfónica de las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de las Palmas de Gran Canaria Completan un programa musical a la altura que este festival se merece Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás Más información en los Amigos Canarios de la Zarzuela El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado Que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal, su seguro de ahorro Como siempre después de este pequeñito alto en el camino Pues estamos otra vez con todos ustedes Y yo, ya ven, con el clínez Con el pañuelito de papel Pues para ahorrarte hablar Ahora vamos a pasar a A En lo que escribe Antonio Ralu En este nuestro mundo En este nuestro mundo Y va a hablar de la crisis de la pareja O la crisis en la pareja Que ahora tú sabes que han descendido los divorcios Porque no tienen dinero para marcharse ni el uno ni el otro Entonces pues claro, se tienen que soportar y aguantar los dos O sea que así está la cosa, ¿no? Sí, la crisis en la pareja es porque la verdad Yo pienso, ¿no? Que tenemos también mucha pérdida de valores morales También influye la economía La situación económica La gente ya no está tratando con aguantar Y también influye mucho Que la mujer está buscando un puesto Que no se lo ha dado hasta ahora Sí, sí, sí Y que lucha por mantener una autonomía La que tienen derecho Lo que pasa es que eso sería Para hacer un debate De años Si no acabaríamos nunca Ya, ya Porque Que fue antes el huevo o la gallina Pues yo siempre respondo lo mismo No fue antes ni el huevo Ni la gallina Si no otra cosa que Dios dice A la gallina A la gallina, sí, exactamente Pues vamos a ver lo que nos dice Antonio Ralupe Sobre la crisis de pareja Mis amigos Algunos, alguna vez he dicho en radio Y ahora lo repito En este programa de No Somos Mayores De TAC Que Ni Caperucita Roja era tan Tan buena niña Tan inocente Ni el lobo era tan Tan feroz Ni tan mal Ni tan mala persona Yo creo que entre ambas posiciones Hay Hay perfiles Hay imágenes intermedias Este cuento Que nos acompañó Siempre en nuestra infancia Y sigue ahí Es sin duda Una lectura pionera De la relación de pareja Que es de lo que voy a hablar Hasta cierto punto hoy Porque el tema da para mucho ¿No? Bueno Dios crea al hombre Crea a la mujer El uno es para el otro El otro para el uno Y comienza a andar la cosa Pero claro Yo tengo que hablar del presente Y hacer una pregunta Hacérmela y hacérsela a ustedes ¿Cuál es la actualidad De la relación de pareja? Porque Respetando su criterio Mis amigos Yo creo que estamos viviendo Una ceremonia de la confusión Con esto de 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 Estar Estar Fundamentadas En el amor En el amor Del uno al otro Y del otro A la otra Por hablar de la De la pareja tradicional ¿No? Tal como Como Preconizó El El concepto Bíblico ¿No? Bueno La cosa está que arde ¿No? La cosa está que arde Recientemente me contaba Alguien de una pareja De la familia Al año y algo De casarse Después de ocho años De relaciones Los dos muy monos Una boda A todo trapo Que A la que yo asistí Y le pregunto A alguien También de la familia Oye ¿Y la feliz pareja Que ella Tiene descendencia? Dice Descendencia Ella está con otro Y él está con otra Que además Tiene un hijo ¿Qué pasa Con el concepto Del amor Amigos? Aquí Cada cual Ya La capacidad De Porque lo lleva Lo lleva El producto En las parejas También debe haber Un componente De De aguantar No solo Las virtudes Sino Los vicios Del otro ¿No? A cierto punto Claro Porque miren Hacia nuestros Progenitores Hay un vínculo Sanguíneo Hasta nuestra Descendencia Hay otro vínculo Sanguíneo Cuando digo Cuando digo por encima Progenitores Ascendentes Hablo de Padres Hermanos Madres Cuando digo Descendentes Digo Hijos Nietos Tal Ahí hay vínculo Ahí hay vínculo Sanguíneo Somos capaces De desmelenarnos Por ellos En líneas generales Pero Curiosamente Con la pareja El vínculo No es sanguíneo No podría hacerlo ¿No? Es Emocional Es romántico Es afectivo Y lógicamente Se rompe la cuerda Antes Porque por un padre Nos sacrificamos Le reverenciamos Le respetamos Por los hijos Nos embargamos En el terreno que sea Pero Resulta que Con la señora O la señora Con el señor Tienen una relación Pues eso Antes por la iglesia católica Ahora por Por lo civil O porque llegan a un acuerdo El hecho es que La cosa está La cosa está Muy 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 tirante Muy tirante Ahora se habla de De determinados medios Que se van a incorporar Al sistema jurídico De mediación Y Y Y ya veremos Mis amigos Yo Yo les prometo Porque repito Apenas ha sido Una pincelada De este tema Y Yo les prometo Volver a hablar Entrando ya En una Disección De De lo que es El rol masculino Y femenino O de lo que debería ser Hasta luego Una nueva edición Del Festival de Zarzuela De Canarias Presentan Los amigos Canarios De la Zarzuela El teatro Cuyás Será el escenario De estas Magnas obras Un magnífico Elenco De cantantes Que estarán Acompañados Por la Orquesta Filarmónica De Gran Canaria La Orquesta Sinfónica De Las Palmas Y el coro Del Festival De Zarzuela De Las Palmas De Gran Canaria Completan Un programa musical A la altura Que este festival Se merece Tienen una cita Inexcusable Con el Festival De Zarzuela De Canarias Venda anticipada En entradas.com O en las propias Taquillas Del Teatro Cuyás Más información En Los Amigos Canarios De La Zarzuela Ahorrador De electricidad Están Tras muchos años De implantación En Canarias Les ofrecemos La posibilidad De ahorrar De un 10 Hasta un 35% Del consumo De su factura De electricidad Tenemos Un ahorrador Que se adapta A sus necesidades Sea cual sea Su tipo De negocio Industria Muchos ahorradores Pueden encontrar En el mercado Pero solo Staminal Ha demostrado Su eficacia No deje Que los gastos Abusivos De electricidad Afecte Su economía De negocio Pidan los presupuestos Sin compromiso Al 928 481 249 Ahorrador De energía Staminal La solución A sus problemas De exceso De consumo Ahorre De un 10 Hasta un 35% De su factura De electricidad Pues yo no tengo nada que decir Que juzguen Y que saquen sus conclusiones La gente que nos ve La gente que lo vio Y la historia Es la que tiene siempre La última palabra La verdad es que Cada uno cuenta la historia Según le va también Eso sí que es cierto Bueno y ahora nos vamos A la cámara de bolsillos De Paco Lescano Bueno Vamos a ver Lo que he hecho Con mi cámara de bolsillos Lo que he hecho Es recoger Documentación Que Bueno una parte Es de fotografías Hay otra parte Que es de vídeo De una exposición Que hizo Pedro Lescano Jaén En Logroño Que se llama Retales Y que es una exposición Que estaba englobada En una actividad De un grupo Que hay en Logroño Que todos los años Crea un acontecimiento Artístico Que se llama Arte en la tierra Ajá Y él tuvo una idea Que es la que ves ahora Que fue la de Pintar Personajes del pasado En casas Que habían sido abandonadas En casas viejas Y te da la impresión Que esos personajes Han resucitado Y están en las casas viejas Pero en fin Lo mejor es ver todo Y que cada uno de nosotros Vamos a ver Música 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 Son mejor imposible Entonces los retales Ya están ahí No me los ha dado La madre naturaleza Pero casi Me los ha dado El paso de las décadas Y de los Estratos De pintura De encalados Y tal Y la idea era Representar A estos campesinos De 70 años atrás En la época En la que todos Éramos campesinos Prácticamente Y disolverlos un poco En su propio espacio En sus propias paredes Que son las que Les pertenecen a ellos Entonces mi idea No era hacer Unas pinturas Bien acabadas Y lindas Sino Hacer algo Más expresionista Más casi Un poquito Un punto como Fantasmal Porque supongo Que no viven No están vivos Lógicamente Sino que salen De las entrañas Del tiempo Entonces por eso Tienen esa transparencia Para que Queden bien integrados Bien integrados Al soporte Nada más Y Más Un poquito Más Más Qui Más En Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.